Cada noche hay una grilla excepcional para disfrutarla. Este festival se caracteriza por ser un espacio para los artistas riojanos y esa particularidad creo que es única. Cerca de 20 artistas por noche en la música, en la danza, vamos a poder disfrutar con una apertura en donde tuvimos una audición de más de 100 bailarines. Así que, bueno, reforzando lo que el gobernador siempre hace hincapié, que nos tenemos que apropiar de los espacios, desde la cultura con nuestros artistas, yo creo que vamos a tener una variedad increíble. Así que, bueno, nos resta más disfrutarla. También los artistas que vienen a compartir con los nuestros, como ya hemos visto la grilla, nos sigue permitiendo que sea uno de los festivales más importantes del noroeste y, bueno, los riojanos son los anfitriones de todo el turismo que se avecina. La entrada es absolutamente accesible y esto también es un pedido que se nos hacía. Así que, bueno, vamos a disfrutar de la música y de la danza a pleno. Y, bueno, seguir invitando a todos que estos concursos son nacionales, que se sigan inscribiendo en la literatura, en la danza para la prechalla, en la fotografía. También nos, de acuerdo a lo que vamos ya recibiendo y receptando, ha permitido que riojanos que viven en distintas partes del país puedan sumarse de alguna manera también. El secretario Luis Olorza se da el tema de un...